El otro día una persona, anónima, no voy a decir quién es porque no la voy a quemar públicamente, me preguntó qué micrófonos eran buenos para grabar una conversación de teléfono. Yo no entendí muy bien a qué se refería, entonces le pregunto y me dice no, esos micrófonos que se usan para grabar el celular cuando estás hablando por teléfono. O sea que el muchacho quería saber de un micrófono para poner al lado de un celular y grabar el audio en buena calidad. Dios mío. Y si bien eso tiene toda la lógica, no hace falta que grabes un teléfono cuando estás hablando. Simplemente lo podés emular en el programa de edición. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Yo soy Matt y bienvenidos a un nuevo video. Me encanta que cambié de lugar. Ahora no estoy más en mi estudio porque tengo el aire acondicionado ahí y estoy chocho. Ya me han visto en otros videos todo transpirado, pero bueno, ya no más. Como sabemos, estos son recursos que se usan mucho en el cine para simular situaciones. Porque creo que no es conveniente grabar a alguien detrás de la pared, más que grabarlo de manera normal y después darle ese efecto en postproducción. Mucho menos una llamada de teléfono o incluso hablar abajo del agua. Así que vamos a ver cómo recrear el audio en estas diferentes situaciones. Esto es una prueba de audio detrás de la pared. Listo. Ahora que tenemos el audio, vamos al programa de edición y vamos a buscar el ecualizador. Que se suele mostrar como Parametric Equalizer o simplemente EQ. EQ. Y como cualquier sonido proveniente detrás de una pared, viene con muchos graves, pero con pocos agudos. Sí, los agudos los hago así. Vamos a tratar de replicarlo. A los agudos hay que matarlos. Por lo que habría que aplicarle el llamado Low Pass. Que sería cortarle los agudos completamente. Y podemos poner que bajen desde los 2500 Hz, más o menos. Y luego, contrariamente, levantar los graves. Digamos, en los más bajos. Estas frecuencias más bajas no se suelen escuchar, pero sí se sienten en forma de vibraciones nuestro cuerpo. Así que perfecto, en eso estamos bien. Y por supuesto, en todos los programas de edición es igual, el ecualizador funciona de la misma manera en cualquier lado. Por eso no voy a decir cómo se hace en Sony Vegas o en Premiere, porque es como lo mismo. Esto es una prueba de audio detrás de la pared. Ahora, como el sonido que proviene detrás de una pared suele venir de los costados, tal vez de acá o de acá. Vamos a panear ese sonido. El audio suele tener derecha o izquierda. O al revés, ¿no? Izquierda, derecha. Y gracias a que tenés dos canales, el audio puede estar en cualquier parte del espectro. Puede sonar a la izquierda o puede sonar a la derecha. O también puede sonar en el centro, que es lo más normal. Pero bueno, ahora en el programa de edición vamos a identificar dónde está esta opción. Y yo diría que lo tiramos para el lado derecho. Así da la impresión de que el audio viene de ese lado y no del medio. Se suele encontrar como paner en Premiere o en Sony Vegas creo que también tenés una barrita donde podés mover eso. Bueno, se puede ver identificado de esas dos maneras. Listo, ya se te escucha mejor. Ahora podés bajar el volumen, por favor. Sí, ya bajo. Este es bastante conocido. Y no, no tienen que poner ningún micrófono en el teléfono, olvídense. Y como el audio que sale del teléfono no tiene casi nada de cuerpo y suena chillón, bueno, vamos a imitar eso en el programa de edición. Esto se logra acentuando los medios. Así que vamos a ecualizar de nuevo y vamos a usar un low pass de nuevo para los agudos. Y que empiece a bajar, digamos, en los 3000, 4000 hertz. Y ahora, en vez de aumentar los graves, vamos a matarlos también con el high pass. Digamos, a partir de los 400 hertz. Y que baje, digamos, un poco más abrupto. Bueno, así tenemos solamente los medios. Podemos acentuarlos un poco levantándolos uniformemente. Con uno o dos puntos, ya sé suficiente. Entonces, ¿ya estaría escuchándome como si estuviera en el otro lado del teléfono? ¡Wow, Matt! ¡Qué genial que eres! Lo sé. Gracias. Este es bastante particular. Sería como emular cualquier sonido con agua de por medio. Venga de donde venga. Sea una persona gritando al lado tuyo. O escuchando una conversación que sucede fuera del agua. Y como escuchan, si tenemos que emular eso, sería como matar todo el audio completo. Todo. Bueno, por lo menos casi todo. Porque como sabemos, debajo del agua nosotros no escuchamos un carajo. Entonces vamos al programa de edición y en el ecualizador creamos esta curva así tal cual la ven. Que se muera justo en los 450 hertz. Y que en los 0 hertz esté por encima de los 10 decibeles. Claro, yo dije que matamos el audio porque básicamente, como dije antes, esas frecuencias que dejamos son justamente las que escuchamos menos, pero las sentimos más en forma de vibraciones. Y justamente los medios y los agudos que le dan la presencia y el brillo al audio no están. Desaparecen. Pero hey, logramos ese efecto. Y por supuesto, estos sonidos quedan mejor acompañados con una buena música, pero sin copyright. Pero Matt, ¿de dónde sacamos buena música sin copyright? De Epidemic Sound. Un servicio de música sin copyright para que puedas usar en tus videos, ya sea bajando la canción o bajándola en pistas. Para poder armar vos la canción o poder producir música o lo que vos quieras. El cielo es el límite. Y por supuesto, no voy a hablarte de esto sin darte un beneficio. Así que en el primer link en la descripción pueden encontrar un mes gratis. Un mes gratis para que puedan probar la música de Epidemic Sound que es excelente. Así que decime, ¿qué estás esperando? Epidemic Sound. Y si te interesan más videos así enseñando cómo hacer tal cosa en el programa de edición, déjame tu comentario abajo, déjame qué es lo que querés aprender. Así yo puedo ver y decir, ah bueno, voy a enseñar esto, esto y lo otro. Y por supuesto, no olviden de darle brillo a ese like. Y acá chicos, les voy a dejar más videos, tutoriales. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.